Ahora sí de manera presencial aquí en el estudio, después de qué, 3, 4, 5 meses, Juan de Ávila, ¿cómo estás? Seis meses. Seis meses ya. ¿Cómo estás? Híjole, pues ya, sí te veo ya más viejito. No, no es cierto. Pero sí, cállate. Sí, hombre. ¿Cómo estás, Juan? Pues muy, muy contento de estar aquí de regreso. Hacer el noticiero vía remota, pues también está padre, pero seis meses, sincroniza el audio, no llega como te escuchas, cámbiate de internet, ese micrófono no, ese manos libres no sirve, cámbiale. Todas esas vicisitudes, está padre, aprendes, es una experiencia, pero no hay nada como la magia y la experiencia de estar en la cabina, frente a frente, con todos nuestros compañeros, con Lore que nos acompaña hoy en su cumpleaños, felicidades. Gracias. Gracias. Es una maravilla estar aquí, no me quiero ir. Por eso me traje, mira, mi cubrebocas, mi cubrometro, ya vimos que todos están en orden y si se ponen sospechosos les echamos al coche. Viene más equipado que el secretario de salud, Juan de Ávila. Sí, el viernes ya estará la mesa aquí, por cierto, la mesa de análisis. Vamos a reanudar aquí el estudio el próximo viernes. Ya, ya pasó mañana. Bueno, pues entrando en materia que te quedaste como novio de rancho ayer. Bien gacho, porque empezó el evento de Apple, yo desde las 9 de la mañana ya estaba listo ahí con mis palomitas y todo. Empezó el evento, anunciaron el Apple Watch 6, que ya se veía venir. El nuevo iPad 8, que a diferencia del 7, este es el 8, punto. O sea, ese es todo, es la misma. No, pues sí hay algunos. Todo igual. En el iPad Air sí hubo cambios, pero del iPad 7 al 8, de verdad, bueno, le cambiaron el microprocesador que ahora es el Bionic, no sé qué. La verdad, ni atención, le puse. Tú estabas esperando el iPhone. Estaba esperando el iPhone, pero el mundo entero. Sí, sí, claro. Estábamos esperando el iPhone. Bueno, ya se había dicho por ahí que probablemente no lo iban a presentar ayer. Había un rumor de que no lo iban a presentar, pero era así como que cómo vas a dejar que Samsung sí presentó el Galaxy Note 20 y el Galaxy S20 y tú no lo vas a presentar. Pero, pues, nadie mejor que tú sabe porque te dedicas al tiempo y el tiempo en vivo cobra. Así es. Si te pasas un minuto acá, te lo va a cobrar allá. Sí. Entonces, el tiempo cobró y no pudieron sacar el iPhone porque estuvieron 120 días aproximadamente detenidas las líneas de producción en Shenzhen, que es donde está la sede más grande de Foxconn. Y para el que no lo sepa, pues, el iPhone es chino. O sea, es made in China. Pero se fabrica en China. Totalmente. Es diseñado en California, pero hecho, armado, ensamblado en China con piezas chinas, chino, chino. Qué bueno que lo dice. Bueno, no es chino, chino, chino. Se diseña en California. Ah, el dibujito sí lo hacen en San Francisco. Pero todo lo demás es chino. Me queda claro que estás molesto como millones de fanáticos de Apple porque sí, efectivamente, se esperaba. Esto genera un problema, ¿no? Porque te retrasas, vamos, en los tiempos de la competencia en el mercado donde la mayor competencia de esta empresa, pues, está dando golpes importantes. Pues, ya les dio el primero. Sí. Ahora, no sé, en marketing no hay error y también hay que entender que es la compañía con más dinero en efectivo en el mundo. Entonces, algo pasó, pero el dinero, repito, compra lo que sea, pero el tiempo no lo puedes comprar. Entonces, la otra razón, cuando me puse a escribir la columna y a tratar de entender por qué no habían sacado el iPhone, me fijé en el precio de la acción. Dije, porque si no sale el iPhone, pues, la acción va a caer y la acción subió. Entonces, después de dos o tres horas de estar analizando, me di cuenta que solamente han presentado un iPhone en octubre. Este iPhone es el 4S. Y basado en todos los rumores, en todos los leaks que ha habido de las imágenes del iPhone, el nuevo iPhone 12 se va a parecer mucho al iPhone 4S. Entonces, pues, a lo mejor aprovecharon que se les hizo tarde y de una vez lo van a presentar en octubre como un homenaje al 4S. Ya, la verdad, lo que diga ya es pura, pura, pura especulación. Ya no me atrevo a asegurar nada. Entonces, digamos, no pudieron, no lo tuvieron listo. Por eso es que no lo presentaron. No es ninguna estrategia, en tu opinión, de mercadotecnia, eso de hacerle al misterio y pasarlo hasta octubre o noviembre. A lo mejor sí. O sea, pero eso, o sea, en un principio dije no les alcanzó el tiempo, no lo presentaron. Pero cuando estaba escribiendo la columna y estaba viendo la cronología de las presentaciones, pensé que cabía esta posibilidad. O sea, que cabe la posibilidad de que, como es muy parecido al 4S, lo van a presentar hasta octubre. Eso es lo único que quiero pensar o que puedo pensar por qué atrasaron el lanzamiento de su producto número uno. Apple gana mucho dinero con el iPhone. No lo hace con el Apple Watch, ya no lo hace con sus computadoras. Su producto número uno, su mayor ingreso es a través de iPhone, no de iPad. Y la competencia está fuerte, ¿no? La competencia, pues de entrada, está fuerte, activa y vendiendo. Sí, porque de las computadoras, ya lo has dicho, son muy caras. Digo, es un mercado ya cada vez más reducido. En peligro de extinción. Se dice que van a bajar los precios, pero bajar los precios ya en ese nivel no es mucho lo que te permite, digamos, recuperar mercado, ¿no? Exactamente. Mira, pues nosotros a eso nos dedicamos a reparar computadoras, a darles mantenimiento. Por cada MacBook que llega, llegan cuatro de las otras, o sea... Bueno, eso también podría pensarse que es por la gran calidad de Apple y te llegan cuatro de las otras que no son de tan buena calidad y... Ah, que se descomponen menos. Se descomponen menos. Bueno, puede ser. Ese podría ser otro enfoque. Puede ser, puede ser que se descomponen menos. O que las cuidan más porque son más caras. Sí. Además digo, sí, sí tiene su calidad, ¿no? O está. En los acabados, en los diseños, no hay quien les gane. Sí, bueno, parece que vienen cambios importantes en las computadoras, computadoras, pero el gran anuncio no se hizo ayer. Por lo pronto, pues sí hubo una especie de desencanto entre quienes... En el mercado, pues, de los teléfonos celulares, ¿no? Absolutamente. Hubo un desencanto, una decepción. Y hoy, esta semana yo la estaba esperando con... Pues con muchas ganas porque... Ayer se presentaba el iPhone y hoy es el evento de GoPro. Estos sí van a presentar la GoPro. No, porque es el único producto que tienen. Si aún lo presentan, ahí sí, ya. O sea, estos no tienen más que presentar. Es que la pandemia está causando estragos. Digo... En todos lados. Ya nada más sería que GoPro dijera, tenemos un tripié. O sea, pues, en lugar de la cámara. No, pero ellos sí ya está muy probable. Sí. Ya no me atrevo a decir nada, pero se supone que hoy se presenta la GoPro. La GoPro es la camarita esta. La cámara de acción. Que se usa mucho... Incluso ahora ya para firmar, incluso hasta películas. Hay una película, no me acuerdo el nombre, pero que toda la película se grabó con GoPro. Toda, toda. Lo voy a investigar y se los voy a poner en Twitter más tarde o en Instagram. Bueno, Juan, pues antes de que te vayas tus redes sociales, tu WhatsApp, porque aquí ya te están llegando mensajes conmigo y yo ya les quiero decir que te vean directamente. Cualquier duda que tengan con su teléfono celular, si tuvieron algún problema con su computadora, con su tablet, cualquier duda, escríbanle a Juan a su WhatsApp, que a mí siempre se me olvida cuál es. Ahí va, es el 6677967719. Ahí estoy para servirles. Hoy no abrimos la oficina. Escríbanle, escríbanle, por favor, porque ahí les va a resolver sus dudas, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Estás en todos lados, estás en YouTube, estás en Instagram, estás en... YouTube, Instagram y Twitter como Juan de Ávila MX. Ahí los espero, para que le den like y me hagan el favor de agregarme sus contactos. Muy bien, Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos escucha y de verdad, qué bien se siente estar aquí de regreso. Nos da mucho gusto verte también. Gracias. Gracias, Juan. Vamos a una pausa, ocho minutos. Vamos a una pausa, y de verdad, qué bien se siente estar aquí de regreso.